¡Sobies! 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 mis plantas crecen, mientras del otro lado muchos zombies aparecen en mi patio se libra una crítica batalla, tengo un jalapeño que se enoja y extraña mis plantas crecen, mientras del otro lado muchos zombies aparecen box chocer, carrera, ají a su y se le ocurre una idea volaría a atacar al sol y gigante, también los acompaña el arco y gigante mis plantas son muy sabias, se levantan las nuestras caras rabias ganarán esta batalla ya, ya, ya como un juego con el sol, este día se convirtió los zombies están ya, esperando en el jardín un canal de animación, que nos trae diversión y aunque el aire está aquí, los zombies se traerán yo no pensaba que su animación tan lejos llegaría y de tanto público tendría, sin duda, eso debe motivarlo cada día en Perú, él nos trae toda una maravilla millones de visitas, en todo el día, soy un ciudadano bonita este día, soy, ya vuelto a la espina, espero que las series no se vayan a terminar yo sé que volverá como un juego comenzó, este día se convirtió los zombies están ya, esperando en el jardín un canal de animación, que nos trae diversión que nos trae diversión, que nos trae diversión de la escena... ¡Suscríbete al canal!